Pelea, pueblo de Dios. Pelea, pelea, pelea. Comenzó la guerra de nuevo. Escucha bien. Comenzó la guerra. Y el Señor me manda a decir lo que dice la palabra en Jeremía. Maldito todo el que no agarre la espada para pelear. Tienes que pelear. Pelea y no te detengas. Pelea por la verdad. Están preparando los cañones para mandarnos fuego. Raperos cristianos. Salseros, bachateros. Métanse en ayuno, en oración. Métanse con Dios. No se no se ubiquen nada más en cantar. Comiencen a creerle al espíritu para que salen enfermos, echen fuera demonios y salen toda clase de enfermedad en el nombre de Jesús. Para que estos demonios que están en los corazones de estos predicadores se callen la boca en el nombre de Jesús. Larióbel diciendo, mi alma adora a Jesús, que rap, que reggaetón cristiano, que la salsa cristiana, que el merengue no es de Dios. Cuando llevo 18 años oyendo esta música, cuando me convertí, Dios me la puso y me ha ayudado, me ha edificado, me ha bendecido a mí, a mi familia. El señor reprenda a Larióbel, a Estor Delgado, a Julio Gortio y a todos los que hayan por ahí. Son unos mentirosos y unos hipócritas. Estor Delgado, tú cantaste juicio de juicio final y ahora dices que son cánticos y no espirituales. Eres sendo hipócrita. Tú, Lari y Julio y todos los que estén contigo, piña también, porque ustedes saben que este camino no es ni de canto ni nada de eso. Este camino es por fe. Si hay alguien que quiere cantarle al señor, déjelo que alabe, déjelo que adore. Si tiene una música movida, tropical, reggaetón cristiano, lo que le dé la gana. Si está cobrando y eso es 20 pesos aparte, Dios es el que va a bregar con él. ¿Por qué? ¿Por qué tú le tiras? Porque le tienes envidia, porque eres un miserable, porque tú no cobras, tú no tienes, no devengas. La Biblia dice que el obrero es digno de su salario. ¿En qué quedamos? ¿Qué más me vas a decir? Es fácil decirle a la gente que no se puede defender, que no sabe Biblia, que no sabe profundidad, que no tiene espíritu, que Dios no los levanta, que Dios no le habla, no los dirige. Es fácil engañar a todo ese montón de 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 si se le puede decir iglesia, imitación de iglesia. Es fácil, pero al que tiene el Espíritu Santo, ustedes no lo pueden engañar. Así que iglesia pelean, pelee la batalla. Si alguien le dice algo que Dios lo ha bendecido, no se quede callado el que calla, torga. Dígale la verdad para atrás. ¿Cuál es el miedo? Si a Cristo le dieron, le dieron latigazos, le dieron bofetadas, lo mataron en una cruz, no se quedó callado. A los fariseos los puso en su sitio, a los saduceos también. Que ahora no se le puede decir nada a los nenes lindos, porque son figuras públicas con gabanes puestos. Sí, hay que dárselas, se convirtieron, aceptaron al Señor, se han bautizado. Pero no me vengas todo a mí a decir que una música no es de Dios. Cuando la Biblia dice que toda dadiva buena y todo un perfecto desciende de lo alto del Padre, de las luces, de en donde no hay sombra de variación. La Biblia dice que todo lo creado, todo lo visible e invisible fue creado por Dios y para Dios. Entonces, porque alguien cante algo que no es alabanza, ya no es de Dios. Dios, si la palabra está ahí, la palabra tiene poder para edificarte, para bendecirte. A mí me ha bendecido toda la vida. Yo era un adicto a droga, yo era un miserable que estaba en las cárceles desde los 13 años. Un maldito. Y Dios me dio vida a través de esos cánticos. Al sol de hoy, Benji, Manimón, Telesurdo, Gedimido. Lo que hacen es hablar palabra de Dios. Si hay otros por ahí desordenados, igual que en los pentecostales, cuánto desordenado no hay y cuánto embustero viviendo del gobierno, mintiendo, haciéndose los doblados. Eso no lo dicen, verdad? Porque esto delgado no dice que uno de los panas de él es el conejo malo de Bad Bunny. Entonces el tipo habla de homosexualismo. Dice que un día sale del bloque, del closet, le da beso a los hombres. Y esto el tremendo hipócrita, esto el delgado que va y dice no, él va a ser un predicador. No sea tan embustero, mi hermano, que predicador. Porque usted no cojo, no corrija a gente así. Julio Jamos, tú eres tremendo Paco Pacotilla también. Y la Riover, ninguno de ustedes sirve para nada porque sanan dos o tres catajos. Cuántos dones de milagros de sanidad no tenemos nosotros y nosotros no nos llevamos de eso. La gloria es del Señor. Pero es fácil tirarle a los japeros cristianos, redimidos, al exurdo, a mani, que no les van a tirar para atrás. A que no me tiras a mí. Yo tengo la espada bien a molar y al que le tenga que tumbar la oreja se la voy a tumbar. Le guste al diablo o no. Y al que no le guste, olvide que bregue con eso. Porque yo no me voy a morir en la queja ni me van a aplastar. Yo voy a morir por la verdad y por la justicia hasta el final. Jesús no predicó nada de eso. Jesús dio dos dones y dice la Biblia que dio unos dones a unos mayordomos y se fue. Y después le viene a pedir cuenta. Si ustedes hacen tropezar a alguno de esos pequeñitos que quieren cantarle al Señor y se pierden, la sangre va a caer sobre ti. Estor Delgado, la Riovel y Julio Jamos. Ok, porque ustedes son unos mentirosos. Todo hombre es mentiroso. Solamente Dios es verdad y Héctor, tú eres así de gordo, así de mentiroso eres. Tienes que convertirte de verdad, mi hermano y dejar esa esa falsa. Este es un falso, brother. No venga a decir que cicánticos espirituales. Eso significa que donde está la palabra de Dios, sean símbolos resonantes, como decía David, sea donde sea. Es palabra de Dios a que tú no le hablas a Noel Doble A, que lo que habla es de penes y de y de y de y de pornografía y de te mato y alma a que tú no confronta al que te dije a Barboni, a que tú no confrontas al socio tuyo, Cosculluela, papi, al que te manda a los chavos, a que tú no enseñas al público los mensajes por 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 Messenger, por WhatsApp, por Facebook, por Instagram. A que tú no envías al público los mensajes y las regalías que te están pasando. Hello. Eso no lo dices, verdad? Es fácil decir que no, que el que es que todo un cristiano solo es de Dios. Larry Obel es otro embustero hipócrita que Dios me dijo que lo que ustedes hacen en la tierra no sale. Miren, no sea no sea tan embustero, mi hermano. De verdad que los que se coman el cuento de Larry Obel de esto, el delgado son más brutos que el diablo. Y perdónenme que no le guste la mente, lamento hacerle daño con mi sinceridad, pero eso es mentira, mentira. Mi familia se ha salvado y oyen reggaetón cristiano rap y estaban en un punto de drogas bebiendo y con un alma aquí. Por qué ustedes hablan basura? Porque el pueblo de Puerto Rico, lamentablemente lo que tiene es basura en la cabeza y cualquier sangano se pone una corbata y engaña a dos o tres bobos de los caseríos. Porque esa es la verdad. Pero que no me engañan a mí, porque la palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo. Y el señor me dijo Larry Obel, yo no te hablé. Usted es un embustero. Dios no le habló a Larry Obel. Fue su corazón. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. Quién lo conocerá? Yo Jehová que escudriño la mente y el corazón para dar a cada uno conforme a su obra. Como él no aprueba reggaetón cristiano, le salió eso del corazón y dijo que fue Dios, que mame es embuste. Los hombres dicen Dios dijo Dios no ha dicho nada. Cuánta gente no estaba con sueños hace poco, hacen años atrás. Antes del 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 COVID me soñé sueño, sueño, soñaban más. Pero no había palabra de Dios y que dice la Biblia. O sea, el que tenga el sueño, cuente el sueño, pero el que tenga la palabra de Dios, cuente la palabra de Dios que tiene que ver la paja con el trigo. Entonces, qué vamos a creerle al corazón, a los pensamientos o a los pájaros volátiles que hay por los aires? Eso es mentira, mi hermano. Dios no tiene sombra de variación. Dios no te va a decir hoy te doy unos talentos y mañana te va a decir no, eso no es mío. Qué clase de Dios le estamos sirviendo a un Dios que confunde, un Dios que turba? No, Larry Over, Héctor Delgado, Julio Ramos, el piña ese que dijo que le metió una pescosa a un homosexual en el suelo porque el homosexual se estaba haciendo. Y creo que le apretó un pie y él miró y que para el lado y se bajó y lo puso, lo pinchó con una pierna y con la otra. Y le metió una bofeta. Eso no lo dice verdad, Héctor Delgado. Ayer fue Nanichi, hoy es a ti, Héctor, Julio Ramos y Larry Over. Ustedes son unos embusteros mentirosos, le queda corto. Nunca, nunca predicadores de verdad como Héctor Delacruz. Que estaban 30 días ayunando, 40. Dios nunca le dijo ese embuste. Héctor Delacruz paraba paralítico, se suspendió en el aire, tenía una cadena y nadie le decía nada. Viajó todo el mundo entero. Cuando lo metieron preso por una infamia, lo iban a matar y vino casi toda la cárcel completa a darle para abajo al tipo, hablando a calzón quitado. La reja estaba abierta. ¿Sabe qué hizo? Se postró a orar. Cuando esos animales se pararon en la puerta de la celda, no pudieron entrar aún con la puerta abierta. La presencia de Dios no se lo impidió que le tocaran un pelo. Pero Dios no miente, mi hermano. Dios no puede ser burlado. La Biblia dice que todos nuestros cabellos están contados. Entonces tú me vas a decir a mí que es una música que está cambiándole ritmo a los jóvenes. Sacándolos de las garras de estos malditos Anuel AA y del otro maldito conejo diabólico ese que es homosexual. Y cuántas porquerías del Cosculluela, del Ñengo Flow y de toda esa basura que hay por ahí. El dominio, que lo que hablan es de él, el dominio. Ya tú sabes, manega. Codeína y basura. Eso usted no lo dice, ¿verdad? Pero redimido, que es humilde, que es un muchacho tranquilo, que lo que hace es predicando a Cristo. Funky, manimonte. Ah, es fácil decir, estás cobrando. Pero si te mandan una ofrendita de cinco mil, ¿no la vas a coger? Por favor, Larry Over, no seas tan hipócrita, no seas tan embustero. Usted, usted habló en vano. Dios no le habló. Eso es mentira. La Biblia dice que todos los trenes, los tronos sean visibles e invisibles. Son de Dios, potestades y dominio. Yo no voy a entrar en el antiguo pasto. Yo soy de Cristo. Y en el nuevo pasto, que es la puerta de salvación, lo dice bien claro. Cuando me convertí en el año 2005, lo primero que Dios me puso en las manos fueron raperos cristianos hasta el sol de hoy. Y si me tengo que engelar con un millón de fariseos, lo voy a hacer. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Su vara y su callado me infundirán aliento. Están mal de la cabeza hasta los pies. Héctor, a que tú no dices que tú todo lo que haces, lo haces en público. Le das una bolsa de papel, de comida a la gente y lo tienes que poner en Facebook. Ah, no, porque tengo que darle cuentas a los que mandan el dinero. ¿Por qué no se lo mandas por texto? Ese es tu ministerio. Nadie se mete con él. ¿Por qué tú te metes con la gente que no se van a defender? Métete conmigo. Yo sí que no soy de la torta. A mí no me vas a meter cabra ni a intimidarme. Porque para mí, usted es un hombre. Sí, Dios lo salvó, sí, Dios lo bautizó, sí, una nueva criatura. Pero no vengas a tratar de fastidiar a las ovejas. Porque yo sí soy pastor y tengo una espada bien amola. Yo no soy un pastor de cartón. Yo peleo por las ovejas. Y aunque no las tengo conmigo, pero soy... O sea, me gusta ser grato. Me gusta honrar a Dios y a la gente que me ha dado la mano. Porque esas melodías, llámele como usted le quiera llamar, jequetón, cristiano, rap, trap, lo que sea, a mí me han dado vida. Y el nombre de Jesús, yo lo voy a poner en el alto. Y si en ellos está el nombre de Jesús, hay que respetarlo. Usted cruza la línea. Vamos aquí o nos ponemos en nuestro sitio o nos matamos. A mí no me importa. Yo nací para morir. Y usted sabe en qué lenguaje estoy hablando. Un lenguaje espiritual. Porque si ustedes oran, yo también. Si ustedes añudan, yo también. ¿Cuánto hay que estar ayudando? ¿Un año entero por ustedes? ¿O por este embuste? ¿Vamos a pelear? Yo no tengo problema. Mi guerra no es con ustedes. Es con los demonios que los usan a ustedes. Porque el diablo los está usando. ¿Para qué? Para que los jóvenes se vuelvan a buscar unos cánticos e himnos espirituales. Y después dicen. Ay, yo no vi para la iglesia todo este abujío. Allá vuelven y vuelven a escuchar a Anuel. Vuelven a escuchar a Boboni. Y a toda esa balsa de porquería que salió de Puerto Rico. Porque yo lo voy a hablar claro. Son puertorriqueños. Son una porquería. No sirven. Ninguno. Y el que los aprueba, peor. Perdónenme. Porque hablan de sexo. Hablan de droga. Hablan de maldiciones del diablo. Por eso están mal. Pero Héctor Delgado. Que mamey. Tú no hablas de ninguno de ellos. Tú hablas de Anuel AA. Tú hablas de Boboni. Tú hablas de Cosculluela. ¿Por qué? Tú sabes por qué. Porque usted era un narco alpón. Usted era un narco alpón como tempo. ¿Verdad que sí? Cuando usted andaba con 70. Ahí habían asesinos. Habían bichotes. Y usted no quiere hablar porque hay códigos de la calle. ¿Qué mamey? Pues entonces métase la lengua en el estuche, mi hermano. Y deje de estar hablando de la gente. Deje de estar hablando de Babón. De Alexurdo. Y de Manimonte. Y de Redimido. Hable de los que están mal. No sea tan lenguilargo y bochinchoso y mentiroso. Porque son unos embusteros. Ustedes lo que son capote y ventura. Limpios por fuera pero están podríos por dentro. Son una balsa de hipócritas. ¿Usted se cree que yo voy a perder un minuto? En una predica de Bobolón ese de Larry Obel. Están bien equivocados. Están bien equivocados. Mire. Yo he conocido personas. Personas. Y a mí no me importa el que le moleste. Ay, mira cómo se expresa. Están la calviate de eso. Ustedes también están mal. Ustedes revolcan el hormiguero. Prepárense para que las hormigas los piquen. Porque ellos aparentemente no tienen quien los defienda. El espíritu levanta gente como yo para abrirle los sentidos y hablarle la verdad a ustedes. ¿Ustedes quieren guerra? Pues vamos a guerrear. Hasta que se muera quien se muera. Así es esto. Los discípulos no se detuvieron. Siguieron hacia adelante. Entonces ustedes quemando a todas esas personas que no le están dando que eso no es de Dios. Sin embargo, los jóvenes se convierten con lágrimas. Muchos jóvenes están en la iglesia. Mi familia está en la iglesia y oyen música, rap y reggaetón cristiano. Bueno, a que no, a que no me lo dicen en la cara. Ustedes son unos hipócritas. Yo no pierdo ni un centavo en ir de un trapo de culto. Es una porquería. Señor, que prenda al diablo. Bueno es cuando alguien se sana, cuando alguien es libre, cuando alguien se convierte. Pero yo iré a un culto para que usted critique una música, que otro está. Usted no sabe ni cuántas veces lloró, ayunó, estuvo escribiendo las letras, buscando la música y el Espíritu Santo hablándole. Ponla así, ponla asado. ¿Qué pasó con los testimonios? El testimonio de Santito. ¿Dónde está? ¿Por qué no hablas eso? Porque en Puerto Rico lo que hay es una balsa de bruto y ninguno sabe decirle a ustedes la verdad. Porque no tienen el evangelio, no tienen biblia. Lo que tienen es, ay, coge un texto bíblico y tira una palabra al azar. Y entonces los demonios cogen y hacen lo que les da la gana, pero conmigo no. Y el día que me mande Dios para Puerto Rico, me le meto en cualquier iglesia. Si el Espíritu me manda como Samuel y busco un autopablante de eso y la grito bien duro. Ustedes son unos hipócritas y unos mentirosos. Porque ustedes hablan de los que roban, pero ustedes tienen regalías. A que Larry Over no habla de las regalías que le están llegando por aquellas canciones. Ah, de que a ella le gusta que le mamen él. ¿Eh? ¿A que no habla de eso? ¿A que no habla de que todavía tiene regalías? Ah, no, porque es que la disquera, ya tú sabes que es que me toca. Pues no sea tan hablador. Usted no se ha convertido nada. A usted Dios no le habló. Le habló su corazón. Dios no puede decirte esto, úsalo para que te beneficie. Y después decirte que no, que no es de él. Dios no es loco. Dios no es un Dios de confusión, es un Dios de paz. Entonces le beneficia a uno, pero es del diablo. Mi hermano, el diablo no puede hacer nada. Nada. Porque, bueno, porque él vino a matar, a robar y a destruir. Ese es su propósito. Se viste de ángel de luz. Ahora, si hay algunos que lo están haciendo mal, Dios a su tiempo bregará con ellos. Porque Dios le permita a todo el mundo que trabaje. A todos. Él lo dijo. No, mira, maestro, están echando fuera demonios y se lo impedimos. Él le dijo, no se lo impidáis. Porque el que no está conmigo, contra mí está. Y si un ciego guía a otro ciego, ¿qué va a pasar? Los dos se van a caer por un barranco. Por eso yo no suelto la venida del Señor. Yo no suelto el arrepentimiento. Yo no suelto la palabra de pecado. Porque lo que nos mata es el pecado. Más la dádiva de Dios. Vida eterna en Cristo Jesús. Como Dios la ponga en nuestras vidas. Así sea un poema. Si está la palabra de Dios, te va a bendecir. No le llames inmundo a lo que Dios ha limpiado. Mi armadora, el cordero. Esto ha bajado ahora. Yo ni estaba esperando jamás. Cándalabazoa. Yo ni estaba preparando esto. Esto bajó ahora. Y a mí no me importa. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Y en la casa, en la casa, en la casa de Jehová moraré por largos días. He perdido amigos, sí, un montón. Y muchos que se hacen llamar cristianos porque de que esa música no es esto. Que si el Dios está hablando tantos disparates, ellos están en el suelo. Yo estoy de pie y seguiré de pie porque mi casa la aprendí a fundar en la roca. Y han venido ríos y han soplado vientos y mi casa no ha caído ni caerá porque está en la roca. Yo no suelto a Cristo. Entonces termina su embuste diciendo algo y al final dice que Jehová aquello. Nadie va al padre si no es por el hijo, papi. No hable mentira. Aprenda. Después le va a lamentar. ¿Se acuerda el Zika? Ah, que a mí se me enseñó un evangelio de sana doctrina. Y Manimonte le hizo un tema. ¿Y qué pasó con el Zika? Tuvo que Dios permitir que él cayera y tocara suelo y volviera al pecado y se embarrara. ¿Sabes para qué? Para limpiarle el corazón. No se sorprendan porque alguien viene y echa afuera un demonio, sale un enfermo, dos o tres catajos. Yo tengo todos esos dones, la gloria es del Señor y yo no estoy, ah, yo soy el que lo hago. No, lo hace el Espíritu por medio del don en los que creen. ¿Tú sabes en lo que yo me enfatizo más? Que mi nombre esté escrito en los cielos. Jesús lo dijo. No se sorprendan cuando los demonios se los sujetan, sino que vuestro nombre esté escrito en los cielos. Cualquiera puede tener los dones. Estos se adquieren por fe, por sacrificio. Hay géneros que no salen si no es con ayuno y oración. Usted ayuna y ora, mata la carne, el viejo hombre, pero también le dice al diablo, te tienes que ir. Y se tiene que ir. ¿Cuántas familias no se han levantado por ahí? Que Dios se ha movido en nuestras vidas. Que lo digan ellos algún día. ¿Y cómo están? Unos oyen salsa cristiana, otros oyen merengue, otros oyen calabanza, otros combinan. Eso no es lo importante. No es como tú alabes, que tú alabes, que tú adores. Y uno dirá una cosa y otro otra. Sin embargo, esta es la verdad que nos ha hecho libres. Juan 8.32. Lo importante es que Cristo esté en medio de todo lo que tú hagas. Es Jesús de Nazaret y se acabó. La guerra comenzó. Dios, si tú no sacas la espada para matarte, van a matar a ti. Pelea y no te detenga. Y cuando habla de espada, usted sabe que espada hay que sacar, que es la palabra de Dios. Satanás confrontó al hijo del hombre, Mateo capítulo 4, con la espada. Le dijo, si eres el hijo de Dios, di esas piedras que se conviertan en pan y cómetelas. Y él le dijo, de cierto, de cierto te digo que no del pan, no tan solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. A lo mejor en algo no está igual que la Biblia. Léalo usted por sí. Mateo capítulo 4. Tantación de Jesús y lo llevó al desierto. Aleluya. Lo llevó al desierto. No el diablo fue el espíritu de Dios. No te equivoques. Jehová es el que hace las cosas. El diablo es un peón. Aquí la gente le da gloria al diablo. El diablo hace lo que Dios le permite. El diablo es un tentador. El diablo es un tentador. Tentador. Te tienta que tú cometas pecado. El hijo mío. ¿Cómo tú crees que él va al trabajo y sale? Escuchando al Mairi. En el Ipsy, ese es su CD favorito. Yo lo escucho también. Y tengo 43 años. Ah, pero el Mairi se cayó y se mete hongo y fuma. Sí, pero el CD no. Las letras no. El talento no. Porque el talento no es ten. La acción es de el Mairi. El talento es de Dios. Alaba. Hay que saber identificar, mi gente. Tenemos que aprender a conocer lo alto, lo ancho y lo espacioso de Dios. Y él está tranquilo. Tranquilo. Se convirtió. Se bautizó. ¿Sabes qué me dice? Estoy cansado del mundo este de pecado. Y él está bregando con sus cosas. Reconoce. Aceptó a Cristo. ¿Y sabes quién es su Dios? Cristo Jesús. De ahí para adelante. ¿Quién va a terminar la obra? El que la empezó Jesús de Nazaret. No soy yo. Entonces. Ah, no. No oigas eso. Oye, y no hay cánticos espirituales para que te conviertas en un hipócrita como yo. Esos son, esos son Héctor Delgado, Julio Voltio y el Larry Over, que estoy loco porque se acabe, que Dios le quite ese chape de diablo que tiene. Porque yo no estoy hablando de los dones, estoy hablando de él como persona y que lo convierta de verdad, que sea un hombre sincero. Como dije ahorita, el Zika dijo eso y mira, se cayó y Dios lo tuvo que levantar. ¿Cómo? ¿Cómo está el Zika? Cantando rap y reggaetón cristiano, ganándose jóvenes. ¿Cómo obran? Pues claro, tienen banda, tienen que alquilar. Los estadios no son de gratis, los viajes no son de gratis. Dime tú qué hay de gratis aquí. Si hay algo de gratis, usted me dice que es de gratis para entonces yo hacerlo. Yo soy pastor y yo puedo cobrar un salario de la altar hasta el sol de hoy. Yo diezmo y ofrendo. ¿Quién me da a mí algo? Nada. ¿Verdad? Tú sabes los milagros que Dios ha hecho por aquí en este cuarto y las cosas que hemos trabajado en silencio. Yo no le cobro nada. Dios me libre. Si alguien dice mira, te honro con esto, pues gloria a Dios. Yo he ido a iglesias y me han puesto sobres y cuando se los voy a dar para atrás me dicen no, 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 no me dañan mi bendición. Pues yo lo cobro. Gloria a Dios. Pero ellos viajan, pagan aviones, tienen familia. O sea, ellos no están en un templo. Ellos están haciendo la obra afuera y el obrero es digno de su salario y post y se acabó. Satanás que le dijo después en Mateo capítulo 4 al señor. Lo llevó a un monte alto y le enseñó a todos los reinos del mundo y le dijo son míos. Me lo fueron entregados y se los doy a quien yo quiera. Si te postras, te los doy. Y él le dijo al señor. Lo tentará y después lo trepó en el piláculo del templo y le dijo pum. Tírate abajo que a sus ángeles te encomendará para que tu pierna otro pies en piedra. O sea, mátate. Tú eres el hijo de Dios y lo tentó no tres veces. La Biblia habla claramente que fue una tentación extendida. Esos 40 días y 40 noches. Él no la pasó bien. También sufrió, no tenía almohada, estaba en el desierto, frío por el por la noche, caliente, por el día. Los lobos, las hienas, los alacranes, las culebras. Había de todo. Él estaba con los animales, más sin embargo, la paz de Dios tenía a todo el mundo allá. Tenía un clase de culto en el desierto. Alábalo si puede en esta hora que hasta el diablo. Yo creo que el diablo estaba a punto de convertirse, pero no pudo porque era diablo. Los héroes se oye. Hay gente que tú le hablas la verdad y no quieren convertirse porque es que son diablos. Su naturaleza son diablos, son judas, son aleluya, mi almador, son caín, anda, quima, suta, naya. Y no se pueden convertir. Hacen las cosas malas y para ellos están mal. Se divorcian y se casan y vuelven y hacen lo mismo una y otra vez y todo está bien. Y claro, hasta el día que estemos delante del Señor, hasta ahí, hasta ahí se va a acabar el guiso, dos o tres. Pero como no quieren hacer caso a las voces, cuando Dios nos cierre la boca y la gente se muera y salgan del cuerpo, entonces van a ver si Dios hablaba a través de esos locos como yo. Mira, hermano. Yo he tenido muchas experiencias con él, muchas, 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 especialmente en el monte. Y una de las cosas que me dijo Dios, no todas las voces que tú oyes son mías. Cuta, guenda, catay, no todas las voces que tú oyes en el secreto son de Dios, porque Satanás también habla y se viste como ángel de luz. Y una de los trabajos del diablo es confundir. ¿Por qué? Porque el género cristiano urbano le está quitando almas al diablo. Se las está quitando a Noel, a ese hijo del diablo de Bad Bunny, al otro hijo del diablo de Jango Flow y toda esa balsa de basura que mucha gente que cristiana ven, se los están quitando. ¿Y a dónde los están poniendo? En las manos de Ale Zuldo, en las manos de Funky, en las manos de Redimido, en las manos de Manny. Eso el diablo no lo puede permitir. Entonces se le mete a Larry, como está cruito. Ay, que guau, estoy aquí. Mira, tú sabes cuánta gente yo he visto así, como con guerra y brincando y mucho, mucha doctrina. Y pasa el tiempo y pracatan. Unos aceptan y dicen yo lo hice mal. Otros se caen, se escocotan y se desaparecen. Y otros simplemente siguen el error porque son orgullosos. Yo aprendí mucho en este camino y he aprendido que el árbol bueno da frutos buenos, pero el malo da frutos malos. Un árbol bueno no te puede dar frutos malos, ni un árbol malo darte frutos buenos. El árbol se conoce por sus frutos. Si los géneros te hablan de Cristo y la gente llora y se convierte, nadie los está pellizcando. Quiere decir que el Espíritu Santo los está regalcuyendo con las letras. Ahora los religiosos, los legalistas, los rabacucos, los fariseos, los saduceos de estos tiempos. Y te voy a decir esta malanga, por si no lo sabes, que es un fariseo, una persona religiosa que cree en la resurrección de los muertos. Gloria al Señor. ¿Y cómo tú sabes eso? Bueno, cuando a Pablo lo pusieron frente a fariseo y saduceo, en un jebolú que hubo, él se dio cuenta. Hizo así y como no era astuto o nada, dijo, se me condena por la resurrección de los muertos nada más. Y empezaron a pelear unos con otros. ¿Por qué? Porque Jehová es varón de guerra y eso es una de las estrategias. Poner a los que están en contra de la verdad, que se peleen unos con los otros. Se acabó. Eso es todo, simple y sencillo. ¿Quién era el que ganaba la guerra? Dios. Cuando Dios le dijo, no sé a quién, en el Antiguo Testamento, en un momento dado que había una guerra. Y él le dijo, vete que yo estaré contigo. ¿Qué hizo cuando el pueblo de Israel estaba llegando al momento de la pelea? Le metió un espíritu de miedo al enemigo y salió corriendo. Cuando llegó el pueblo de Israel, encontró todas las pertenencias del enemigo y las agarró. Y la batalla fue del pueblo de Dios. Tenemos batalla, pero tenemos la gran victoria en Cristo Jesús, que derrotó al diablo, los demonios, en la cruz del Calvario. Dios no quiere religioso. Dios no quiere que tú te pongas una corbata. Dios no quiere que tú te pongas un traje de monja. ¿Para qué? Para que intimides o le llame la atención a alguien. Tú sabes cómo están un montón de torpes por ahí que se convierten y tienen unos mechones blancos en la cabeza. Parecen indios. Uno acá y otro acá. Para que la gente las apruebe. Porque soy pentecostal. Eso fue un disparate. ¿Dónde en la Biblia dice que hay pentecostales? ¿Dónde? Dígame. ¿Dónde habla de la adventista? ¿Dónde habla del bolbón? ¿Dónde habla de los testigos del diablo? Eso que hay por ahí. ¿Dónde habla de eso? ¿Dónde? La Biblia dice que se le llamó por primera vez cristianos en Antioquía. La Biblia dice que el día de Pentecostés, una fiesta cristiana del pueblo judío, fue donde se derramó el Espíritu Santo y recibieron el bautismo. Pero no se dice que son pentecostales. Nacimos, eh, pentecostales, perdón. Nacimos el día de Pentecostés. Esa es la verdad. Yo no me salgo de ahí. El error que sigan los hombres por allá con ella a mí no me importa. Tranquilo, el que lo quiera coger, la Biblia dice, el que, el que o escuche bien y el que no, que no escuche. Pero mi trabajo es hablarle la verdad para que si cuando llegue el momento de que estemos delante del Señor, usted sepa que lo escucho aquí. Y mis cuentas son con Dios, no con los hombres. Los honro, por una parte los honro a Delgado, a Voltio, a Lari, porque se bautizaron y se convirtieron de su pecado. Pero contra, ahora se cambiaron al bando de los rabacucos porque no les pueden responder, están equivocados. Porque el primero que voy para la guerra soy yo, el más pequeño de New England. Y no tengo reversa. Cuando saco la espada, le tumbo la cabeza al que se ponga de frente y se acabó. Porque la verdad es de Dios. Y Cristo murió por la verdad. Juan 8, 32. Conoceréis la verdad y la verdad estará libre. ¿Qué verdad? Que Cristo murió por nuestros pecados. Él murió por el mundo. ¿Cómo va a ser? Sí. Búscalo. Juan 3, 16 y 17. Te lo dice claramente. El que no pecó, tentado en todo, mas no pecó. Murió por los pecadores. Botó sangre. Por Gedimido, por Mani, por Ale Zurdo. Y tú me vienes a decir que esa música no es de Dios. Y que Dios dijo. Dios no es mentiroso. Lari, te colgaste, papi. Te colgaste. Arrepiéntete porque eso trae problemas. Dios no puede decir una cosa. Entonces, tú sabes todos los años que lleva esa gente. Lleva como 20 o 30 años. Entonces quiere decir que Dios no tiene fuerza para quitarlo. No es de Dios, pero lo deja. La Biblia dice que si algo no es de Dios, no prevalece. ¿Dónde está eso? Vete a buscarlo en el libro de los hechos. Dice que los discípulos estaban llevando la palabra y trataron de pararlo. Y Pablo dijo, uno de las sinagogas dijo, hermano, se levantó Joteuda. Y tuvo un jebolú de gente con él. Y de momento desapareció él y toda la gente. Si este movimiento que está surgiendo ahora de Cristo y todo esto no es de Dios. Va a caer. Pero si es de los hombres, cae. Pero si es de Dios, permanece de pie. Ahora, fuego he venido a echar a la tierra. ¿Y cómo quiero que halla? Habrán unos a favor, otros en contra. Y eso es bueno. La división, dice Pablo, que es buena para saber los que son aprobados. Yo voy a pelear por la verdad. Y para mí, cánticos e himnos espirituales son todo lo que tú puedas poner en una melodía. Incluso voy más allá. Esto sí me dijo el Espíritu Santo a mí. Porque yo hace tiempo indagué en esto. Y dije, ¿cómo es posible que tú me levantas en rap y reggaetón cristiano? Y ahora salen dos o tres diciendo que no. Que esto no es de ti. ¿Qué clase de confusión? Entonces, ¿cómo es posible que yo me he edificado? Quiere decir que si algo no es tuyo, es del diablo. Pero lo del diablo no edifica. Y seguí por ahí con Dios. Y Dios empezó a hablar. Y me dijo, en una melodía, tú puedes hablar un testimonio. Según hablan de sexo, de drogas, de almas, de pecado y todo eso está bien. Ese es el reino de las tinieblas. Porque se le ha dado potestad. Se le ha entregado el poder al diablo para que domine por un cierto tiempo. Búscalo en el libro de Daniel. Pero lo concerniente al espíritu. Tú puedes hablar en unas melodías un testimonio. Tú puedes redarguir. Tú puedes exhortar. Tú puedes profetizar. Tú puedes hasta lavar y adorar a Dios. Lo más que se está haciendo, ¿qué hacen? En esos japeritos cristianos o lo que sea. En salseros, bachateros, ¿qué hacen? Testifican. Adoran a Dios de otra forma. Entonces, el puertorriqueño quiere convertir a todo el mundo, a sus pantalones, a lo que él cree. Por eso es que no prosperan. No prosperan y siempre están en problemas. Puerto Rico, una pregunta ha salido del problema que tiene por años. De las muertes, que eso diariamente es un montón. Eso no lo habla Héctor. Eso no lo habla Larry. Ellos saben de dónde viene la muerte. Ellos saben los bichotes que hay en Puerto Rico. Ellos conocen la mayoría de los que gobiernan y mandan en Puerto Rico. Y ellos no dicen nada. Porque ellos no pueden morir por el evangelio. Qué mamey. Pero entonces le tiran los caballos a los que están trabajando. Y esto, a lo mejor, no va a ser hating. La gente no quiere escucharlo. Pero es la verdad. Ellos lo saben. Ellos lo saben. Esto, el decado, conoce a todos, casi todos los bichotes de Puerto Rico. Presos y no presos. Él sabe quién está mal en el gobierno. Él lo sabe. Pero con oración nada más. Las cosas no cambian. Tú oras, pero si Dios te abre la boca, tú tienes que reprender. Porque conoceré la verdad y la verdad se libre. Por medio de qué? De la palabra que fue constituido, los cielos y la tierra. Así que no te dejes engañar. Saco este este corto live para decirle a todo el mundo que rap, el reggaetón cristiano, la bachata, el merengue es malo para el que cree que es malo. Como está escrito Pablo decía. Si alguien cree que algo es malo para él, lo es. Pero todas las cosas Dios las hizo buenas porque Dios es bueno. Tú misma, pruébate, pruébate. Si estás en la fe, tú mismo, pruébalo. Un algún japero cristiano, pero que sea verdadero, porque ahora mismo todo el mundo quiere cantar. Todo el mundo quiere ser. No, que Dios me llamó. Hay una fiebre de pastores por ahí que no se sabe. Jebelde se fueron de las iglesias, quemaron a sus pastores, los entejaron, le echaron candela, los quemaron, los mataron. Y ahora ellos dicen que Dios los puso. Yo me elegío en la cara toda esa balsa de hipócritas y de embusteros. Embusteros e hipócritas. Dios no hace desorden. Si Dios va a poner un pastor, lo hace público, lo honra, hace una actividad, lo unge, lo prepara. Casos como el de Saulo. Pues Dios lo escogió aparte por el momento. Había un momento de persecución. Y que hizo transformó la persecución en una victoria para el reino de los cielos, porque el que perseguía terminó, terminó siendo el que el que fue a los que lo enviaron a decirle. No, mira, estamos mal. Ese es Dios. Ay, Dios mío. Me dejó ciego. Me encontró en el camino. Yo lo perseguía a él. Quería matar su gente. Quería hacerle daño. Sin embargo, se me volteó todo eso por encima. Alaba la gloria de Dios. Pero no llames inmundo a lo que Dios limpió. Porque le veas un tatuaje en un ojo, en la cara. Mira, Larry Over tiene una masorca tatuaje en el cuello así. Y la gente, ¡Gloria a Dios! Pero si predico yo con el tatuaje que tengo en la mano. ¡Santo! Se paró Satanás. ¡Santo! ¡Qué unción! Yo no veo ninguna unción. Pero como es el Larry Over, como es Héctor Delgado, como es Julio Voltio. ¿Sabes? Bájense de la tarima, mis hermanos. De la tarima al altar. ¿Y tú te crees que yo pierdo tiempo en esa porquería? Es una porquería. Eso no edifica. De la forma en que ellos lo venden, no edifica. ¿Qué familia han salvado? Dígame. Una predicación. Una hoy, mañana, todos los días haciendo algo. Una y otra. Por ahí estaba Negrón. Yo los reprendí. Lo admiro. Lo aprecio. Tremendo hombre. Dio igual que Benicio. Igual que Candelita. Pero el Señor me mandó a jalarle la oreja a José Negrón. ¿Y qué le dije? Mi hermano, tú lo que haces es venderle el evangelio. Tú vas aquí hoy, 500 aquí, mil y pico allá mañana y sigue. Y cuando yo averigué, porque el Espíritu Santo me metió, no porque quise. Porque yo le dije, Señor, que yo hago en este revolú. Porque te voy a usar para que pares esta cuestión y le hables a este. Porque Dios le da los dones, pero Dios es el único que puede dejar a alguien trabajando y estar despedido. Que dijo de muchos, ah, en tu nombre echamos fuera demonios, sanamos esto. Y él le dijo, apartado de mí, hacedor de maldad, nunca los conocí. Porque tuve hambre y no me diste comer. Tuve seis, no me diste beber. Fui forastero, no me diste alojamiento. Tuve preso y no me fuiste a ver en el hospital y no me fuiste a visitar. Hello, se oye. Qué malanga con Yautía. Y le dije, porque Dios me reveló que todo lo que él estaba trabajando, dos y tres cultos a veces diario, porque tenía que pagarle una universidad al nene lindo de él. Entonces, qué mamen. Todo el mundo estaba mal. Mandaba para el infierno a la gente. Y el hijo estaba en fornicación y le decía, papi lindo, qué chulería, mi amor. Ay, el nene de papi, lo que Dios va a hacer en ti. Y el tipo estaba fornicando con una mujer. Acostado con mujeres por allá en la universidad, hablando malo, gritando. Y él riéndose y la madre y bien dulzona. Y yo veía eso y yo, wow. O sea, que los que están en el culto están mal, pero la casa puede hacer lo que los hijos de él. Entonces el negro que estaba como él y el señor tuvo misericordia para no matarlo. Y me abrió la boca y le metí cuatro palos. Él me maldijo, pero el señor cambió la maldición. En bendición, porque esto es un mundo espiritual y hay que entender que el hombre de Dios tiene poder para echar a cualquiera a Satanás. Eso lo dice la Biblia. Pasa que nosotros no leemos, pero eso está ahí. Cuando yo vi lo que estaba pasando en el mundo espiritual, simplemente hablé con el que me mandó. Le dije, Dios, tú me mandaste. Me echaron al diablo y me dijo, no te preocupes, que la mano me esmayó. Y le paró a Satanás, lo que prendió. Y José Negro se ha molestado conmigo y se burla. Una ofrendita y se ríe. ¿Qué yo hago? Ya yo hice mi parte. Él no se está burlando de mí, se está burlando del Dios que él dice servirle. Y lo que hace es predicando los mismos temas, coge una libreta, hace una oración ahí de dos minutos y predica dos o tres zapatazos y se va. Cobró 150, 200, 500 la ofrendita y se fue. Pero ya Dios le dijo, si cuando él muera su alma va al infierno con tu predicación y milagros y todo, pues fue culpa de quién? De él o mía? Yo hice mi parte. Así que pelea y no te detengas, no te dejes intimidar, permanece como te levantaron. La Biblia dice a través del apóstol Pablo que te quedes como como te levantó el Señor. Si te gustan las alabanzas, amén, a mí me gustan. Alaba a Dios y adóralo y mantente en esa unción. Si a ti no te gusta la salsa y el merengue cristiano, lo que sea, pues está bien. Ora por esa gente que por lo menos no están en un punto de droga, no están matando, no están hablando malo, no están fornicando, no están en OnlyFans. Eso tampoco lo dicen. Porque hay tremendo, tremenda mira, cascajo. Tú quieres dinero. Así le dice el diablo a muchos. Te doy 10 mil semanales, 20 mil en seis meses, hace un millón. OnlyFans en Núate ahí, ten sexo con dos o tres hombres o mujeres y ahí te ganan los chavos. Eso no lo hablan, pero una canción que le está edificando la vida a alguien rapidito la tiran porque no es lo que ellos quieren. Bueno, termino con esto. Hubo un pastor que yo puse una vez a Melvin Ayala, que es el hermano de Dari Yankee. Y estaba hablando algo, ¿verdad? Estaba a la iglesia a punto de tener una celebración y yo tranquilo le dije, mira, está cantando el hermano de Melvin Ayala. Y él me miró y me dijo, a mí no me gusta esa música. O sea que te tiene que gustar lo que Dios me va a bendecir, con lo que Dios me va a bendecir. Y si no te gusta, pues no es de Dios. Eso es lo que están haciendo esta gente. Así que no te dejes pelear, no te detengas. Quédate como Dios te levantó. Ora por las almas. El segundo mandamiento es igual que el primero. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si tú desapruebas a alguien, ese boomerang, esa palabra por ley de los profetas va a virar hacia atrás y te va a desaprobar a ti. No desaprubes a nadie. Si Dios te manda a desaprobar algo, pues ya es tu y Dios. Pero tienes que estar seguro, segura, que sea Dios y no tu corazón. Dios te bendiga. Dios te guarde. Pelea y no te detengas. Comparte esta malanga. Y no te dejes de los rabacucos, los religiosos, no te dejes de los rabacucos, los envidiosos, ni de los embusteros, ni encorbatados o sin corbata. Y Dios los bendiga a todos los que se conectaron por ahí de manera especial. Dios los bendiga. Gloria al Señor. Y seguimos para adelante en el nombre de Jesús. Asimismo, almas de salvación escribieron por ahí, todo me es ilícito. Ajá. Hay que tener cuidado con esos embusteros, que lo que hablan son mentiras. Amén. Y el que no le guste, japeros cristianos, simplemente que no los veas. A mí me edificaron, ¿verdad? Si a ti no te edifican, pues no seas entrometido, no los veas. Busca de Dios y, ¿verdad? Y adóralo como Él puso en tu corazón. Si a ella no te gusta lo que dan, pues eso no es para ti. Simple y sencillo. Puesto a los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Pelea y no te detengas. Amén. Dios te bendiga.